Lucas no pudo venir, pero sí les quiso mandar un saludo a sus padres televisivos. Hola a todos, quería mandarle un besito gigante a toda la gente que está ahí, buenas noches. Lamento no poder acompañarlos, ya que bueno, tengo una jornada bastante larga, estoy estudiando y la verdad que no puedo estar con ustedes en este momento. Quería mandarle un saludo especial a Loreto, a Tamara y al Dani, que ha sido mi familia finalmente por tanto tiempo. Y quería darle las gracias, en realidad, por haber compartido tanto tiempo junto con ustedes, trabajando. Para mí ahora son un referente para algo que yo quiera construir más adelante. Y de verdad que le agradezco enormemente por haber estado en un ambiente tan profesional, con gente tan buena en lo que hacen y tan humana también. Así que de verdad que les agradezco mucho, Chiquiño, y espero poder verles luego en algún momento. ¡Me emocioné mucho! Nada, verlo tan grande, tan lindo, tan caballero. Y es que siempre fue así, entonces, ojalá volver a trabajar con él. Ah, qué lindo. Sí, qué bonito además que esté cumpliendo el sueño de... Porque pasó también porque quería ser diseñador, que quería hacer otras cosas. Y finalmente, es que no podía hacer otras cosas. Con ese talento. Oye, si hacemos los dos mil... ¡Ahora!